La banda ancha por satélite, que es un tema bastante fuerte, bastante innovador, y básicamente eso que refleja, que esperan que ustedes los pongan como compañía líder en este sentido, que quieren cambiar la visión de como Telefónica está preocupada de conectar realmente a Chile. No sé cómo podría representar todo este proyecto. Mira, primero, yo creo que aquí nos estamos beneficiando de la escala de un grupo como Telefónica. Desde luego, la parte más significativa de la inversión de nuestro proyecto se hace a nivel de Telefónica global, que es lanzar un satélite y hacer que esto ilumine Latinoamérica y en particular Chile. Por lo tanto, el primer beneficio para Telefónica Chile es que nuestro grupo está haciendo esto. Segundo beneficio, que esto logra matar un tema que, a mi juicio, era una restricción en Chile, que hacíamos diferencia entre áreas urbanas y no urbanas. Y, de hecho, un poco el mensaje que pasábamos hasta ahora, y lo seguimos pasando es, mira, si tú vivís en rural, tenía un problema. El gran cambio que tiene la solución de banda K en los satélites es que te permite matar esta diferencia. Y, al matar la diferencia, ya tienes un país que claramente es más homogéneo. da lo mismo a donde tú estés. Donde tú estés vas a tener acceso a algo tan importante como es la conexión, digamos, a Internet. Es cierto que en la etapa 1 tenemos una cobertura desde Concepción a Vallenar. Es cierto que podemos llegar hasta 2 Mbps, pero lo que a mí me gusta es que esto puede crecer. Y puede crecer en cobertura geográfica. Bueno, nosotros ya estamos mirando cómo crecer a todo el país. Técnicamente es posible poner más beams del satélite y poder iluminar lo que nos falta del norte y del sur. Es posible, además, seguir optimizando los algoritmos de subida de datos para poder tener más Mbps. Segundo. Entonces, esto es una súper buena noticia que resuelve un problema. Creo, además, que nos abre la posibilidad de seguir potenciando esto que hablábamos antes de cómo usamos esta disponibilidad tecnológica de distintas maneras, cómo seguimos potenciando esta innovación y emprendimiento para que se use esta tecnología de Internet de la mejor forma. Entonces, estamos súper emocionados con esto. Yo creo que es una gran noticia y, además, una noticia realista porque no estamos hablando de grandes volúmenes de inversión. Claro. No hay una restricción. Teníamos que invertir cientos de millones de dólares en Chile para que esto sea real. ¿Es un tema que se está trabajando a nivel regional o solamente en Chile? No, no, esto es un tema absolutamente regional, yo te diría global. De hecho, quien impulsa esto como brazo armado de Grupo Telefónica es Media Network, que es nuestra compañía dedicada a temas satelitales. Media Network es parte de Telefónica Digital y, por lo tanto, nos beneficiamos de la escala. O sea, hacer esto para la región es lo que permite que exista, permite optar a niveles de costo razonable y el beneficio de la escala. O sea, es probable que vamos a tener un proyecto replicado en Argentina… De hecho, físicamente un BIM te cubre un diámetro de unos 500 kilómetros. Por lo tanto, el BIM que estamos usando para iluminar Chile también ilumina Argentina. Y para nosotros ahí la frontera no existe. O sea, vamos a comercializar servicios iguales en uno u otro lado de la cordillera. Perfecto.